Juan Miguel, ¿cómo se llama? Sí, es una pregunta. Hay palabras importantes y palabras menos importantes. ¿Vale? Las importantes son los verbos, los sustantivos, los adjetivos, los adjetivos, las apelos, las apelos, las apelos, las apelos. Porque ésta tiene significado, ¿vale? Tiene un significado completo, tiene un lesema que les da significado. Él no es nada, él hará cosecha. Lo que cambia es un matiz sobre sustantivos, sobre el nombre que te acompaña, pero no tiene mucho... Entonces, lo que sí, tiene un lesema que tiene un significado propio que son estas palabras. Los verbos, los sustantivos, los adjetivos, las apelos. ¿Vale? Entonces, como tienen significado, pueden ser el núcleo de un sintomo. Un sintomo es un conjunto de palabras. Y el núcleo es la palabra más importante. Bueno, pues esto va a ordenar. Por un lado, los verbos sustantivos tienen el mismo nivel de importancia. Por eso, una frase que te para es tu reto y predicado. En este objeto que tiene un nombre, y un predicado que tiene un vero. Y luego por debajo están los adjetivos. Y yo con los adjetivos. Pero, todo esto es lo que no es la preposición. Las preposiciones son... Las preposiciones convierten a todo esto en otro tipo de sintomas. Entonces, yo tengo los adjetivos que forman sintomas nominales. Los adjetivos que forman sintomas adjetivos. Y los adverbios que forman sintomas adverbiales. Pero los que tienen delante una preposición, da igual que tipo sea, va a ser un sintoma preposición. ¿Vale? Si yo delante una preposición, un sintoma preposición, se ponga como se ponga. O sea que usted está con ejemplo. ¿Vale? Síntoma nominal. Síntoma nominal. Pueden ir acompañado por otras palabras. El gato. Un determinante delante. Pero sigue siendo un sintoma nominal. El gato. Porque... ¿Cuál es la palabra más importante de aquí? Hablando. La del. Del mundo. Luego le pones adjetivos. Por ejemplo... El niño guapo. El niño guapo. Guapo en el signo de palabra es un adjetivo. Los adjetivos complementan a los nombres e indican características de los nombres. Guapo, cero, alto, bajo. Determinante va a sustanción adjetivo. Y se le proponemos a un determinante. Si quiere. Aquel. Otro. Jersey. Con el madre dice yes. Yensi. Verde. Un yes. Como se dice en límite al signo. Un yes. Un jersey. Esto sería dos determinantes. El postomilano. Un sustantil소. Más un sustantil. Vamos así. Y la palabra más importante sigue siendo sustantiléré. Siga. Queya. Que yeter試? Ya se. Yeah. Bom, ser yanic. Si, colegio. Bueno, cuento esto, lo cambian la reposición. arrancamos el box. Le saber es una recopilación. pero por los instambas no se separan así, sino que son como las carpetas de los ordenadores pero dentro tiene un sintambas preposicional esto da igual que tenga aquí un nombre si empieza con una preposición es preposicional un sintambas preposicional siempre esta formado por una preposición y en este caso un sintambas nominal, pero eso da igual un sustantivo y un sustantivo solo puede ser un sintambas nominal pero esto ya que a esto a mi no me quería acatar profundamente hay dos problemas que dan enlace y términos me parece muy bien pero a otro no me había acatado entonces, esto Pedro es un sintambas nominal tu le pones una preposición delante y un sintambas y puede complementar a otro puede ir dentro de otro ¿vale? así tu ves que es un sintambas tu separas las palabras tiene un nombre que es un sintambas nominal tenga, puede que tenga un adjetivo pero no por ello es un sintambas indicado ¿cuál es el sujeto y predicado? ha estado todo bien eso es donde vamos a la clase completa porque sujeto y predicado no son sintambas son funciones que hacen los sintambas dentro de la ocasión una cosa son lo que son y otras las funciones que hacen yo soy el servillo aquí en el antiguo se tiene función del profesor o función de de hijo o función de de alumno o función de pero ahora nos estamos juntando en la forma ¿cómo son las palabras? ¿qué son? pues como la palabra más importante es un nombre pues está aquí en el núcleo es un sintambas ¿por qué el niño guapo es un sintambas nominal y no un sintambas adjetivas? si el hombre tiene aquí un adjetivo ¿por qué? ¿cuál es el sintambas adjetivas? ¿cuál es el sintambas adjetivas? porque el sintambas adjetivas es más importante que puede ser el niño sabe de que está hablando si usted es el guapo no sabe que guapo es no sabe que guapo es si no sabe si es el niño, el hombre, una persona mayor el guapo ¿qué guapo? el niño ah vale esos son los sintambas nominales ahora menos importante que ellos pero que también se usa son los sintambas adjetivas y el núcleo es un adjetivo ¿vale? por ejemplo guapo es un sintambas adjetivas los sintambas adjetivas no tienen mucho que rascar como pueden tener un adjetivo luego delante le pongo como una peli muy guapo ¿un adjetivo? ¿una peli o un adjetivo? ¿y si le damos un insultativo ya sería sintambas a uno? ya no sería sintambas adjetivas yo pongo por ejemplo bueno entonces muy guapo ¿qué sintambas sería adjetivas o sería adjetivas? porque los adjetivos son más importantes que los adjetivos yo digo un niño muy guapo sería un sintambas adjetivas sería un sintambas adjetivas porque el niño lo ha importado el niño que es un sustantivo es lo más importante muy guapo pues sería un sintambas adjetivas que está adentro y yo una vez que llego aquí yo ya no los separo porque el sintambas adjetivas tiene un determinante un nombre y un adjetivo el adjetivo puede ser mayor grado o menor grado pero digo un adjetivo pero como siempre siempre lo que me hace me da la corpura harto de ¿de qué? fíjate ese ruido a ver a ver harto es un adjetivo ¿vale? y de ese ruido es un sintambas adjetivas que complementa algo y dice de que está harto ¿vale? dice de que está harto y todo esto es el sintambas adjetivas porque yo puedo decir que estoy harto pero no puedo decir que estoy deserruido a no ser que diga el adjetivo después estoy deserruido hasta los cojones pero el adjetivo tiene que estar en un lado entonces el más importante harto y de ese ruido lo complementa igual que aquí el adjetivo complementa el nombre ¿y? 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 ¿un sintambas adjetivas o dos sintambas adjetivas del niño por colectivo? harto deserruido entonces sintambas adjetivas para ver lo importante es uno por ejemplo este un niño muy guapo dentro pues tenemos un sintambas adjetivas harto deserruido los sintambos progresionales lo cambio y yo lo que hacía era buscar con lo de 10 con conocimiento y analisis de la función. Esto también hay complemento directo y directo, distanciado. Esto viene más adelante. En el examen pueden hacer una prevención que va a dar un punto de analiza este sistema o buscar el complemento directo, no va a poner una relación entera. No. No, la distanciado no va a dar. No. Pueden decir analiza este sistema. Como van a dar, ¿no? 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 ¿Y como van a dar, no? Porque todos eran parte de lengua, parte matemática, parte de inglés. Por ejemplo, en Bluj 7, tengo un cuarto matemático. Bluj 7, el titular, la que llevaba. Y la trabajo también. Tienes que hacerla así. ¿Por mismo, ¿no? No, 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 no. Sustantivo, adjetivo y me quedan los adverbios. Vamos a ver. ¿Vale? Sintas va a perviar. El núcleo es una perla. Por ejemplo. Dale. Pronto. Aquí. Allí. Mar. Sí, porque esa pervia tiene que haber un adverbio, ¿no? ¿Eh? No, pues un adverbio no se sinta más vermelos. ¿En una frase? En una frase. Llegué tarde. Un adverbio no se sinta más vermelos. Estoy aquí, estoy allí. Yo creo que es un adverbio. ¿No tendría que ser en el cintas más vermelos? Aquí dentro, en un cintas más vermelos. Pero eso más adelante. ¿Nos separemos de verificar y todo eso? Dale, pronto, aquí, allí, mal, bien. ¿Mal, bien? ¿De qué tipo de adverbios son? De modos. De modos. De hecho malamente. ¿Vale? Malamente. Puedes convertir cualquier adjetivo en un adverbio, añadiendolo específicamente. ¿Vale? Por ejemplo. De tranquilo, tranquilo. Tranquilamente. ¿Es de tranquilo? Eso es solo de modos, ¿no? El primero traje. ¿Otra? ¿Otra? ¿Vale? Realmente. ¿Vale? 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 Realmente también. Realmente. ¿Vale? Eres muy lento, haces las cosas lentamente, genial de modo, ¿no? ¿Cómo lo haces lentamente, rápidamente, tranquilamente, felimente? Y los adverbios tienen poco, porque le puedo añadir otro adverbio. Sería un adverbio solo, le puedo añadir otro adverbio por delante. Llegué muy tarde, sería adverbio más adverbio. ¿Vale? ¿Pero poco más le puedes meter? ¿Pero si le metes algo más rápido? No, no le puedes meter más nada. Entonces, yo esto lo tengo más, porque yo tengo... Muy lejos de la casa, de tu día, todo el día, por eso tiene un filtro también. ¿Por qué? Porque los filtros presposicionales siempre se meten. Por ejemplo, que siempre posicionan los golpes como si no subieran. Llego. Esa niña que quiere. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.